La familia Andrés presunta Salta de la previo señores hoy Salta de la Salta de la Salta de la Bienvenidos señores, hoy nuevamente regresamos a la Racona Puebla. Bienvenidos, buenas noches. Los compadres del sabor. Sonido. Sabor Zabala. Sonido Pokemix. Y la presencia. La familia Hernández. Bienvenidos señores, hoy. Hoy no me estoy señores, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a empezar señores con la música y el sabor esta noche. Aquí en la Racona Puebla. Buenas noches. Hoy no me estoy señores, vamos a empezar mientras la gente empieza a llegar sus saludos. Muchas gracias a toda la gente que ya se da cita en este canal, en Facebook, en la Racona Puebla. Muchas gracias. Vamos a empezar señores con la música. Esta noche, el día de hoy. Vamos a empezar señores con la música, ¿te acuerdas? El gimnasio de la diversidad. Bailamos señores. ¡Adiós! Es así como iniciamos. Dicen. Sabor, ritmo, rinco, rinco. Hoy. ¿Con qué? La familia Hernández. Dicen. Pon el tema de tus gafas no me quiere. Al famoso Chester. ¿Cómo le gusta? Me compré. Ese tema. Ese Chester Hernández. ¡Adiós! Dicen que era mi amor, Evelyn. Te amo. Luis Ramírez. ¡Vaya Comedicen! Estamos iniciando señores hoy. Esta noche para el Topo. En México. Esta noche para Alejandro Gómez. La presente toda la organización y la reciente. La Soledad Guerrero. Ese famoso. Chester. Alconquero. La Familia Hernández. ¿Te acuerdas? Vamos a bailar señores hoy. Mucho más gato de Yeka. Fernando Cortés. Ahí sacamos la silla. Se llama señores. Mucho más organización. RMS. Desde San Padrón del Monte Tlaxcala. Tony y su pequeño Kevin. Hoy. Con el padrino. Antonio. RMS. Esta noche con quién. La Familia Hernández. Bienvenidos señores hoy. Dicen. Del lado a lado de Orilla a Orilla. Quiero mi saludo con voz de ardilla. Y quien compa. Esta noche. Del lado a lado de Orilla a Orilla. Esta noche me quiero con mi voz de ardilla. Organizaciones reunidas. Antigua de Arrilla. Esta noche es el famoso Chester. Y a ese Chester. Todo el tiempo. Y me siento contento. Ahí está Farid Montes. Saludos compadre. Farid Montes. Un saludo a la Mabella. Carlos García. Felicidad. Estamos iniciando señores. Hoy. La Cona Puebla. Con el tema de tu sabes dónde quiere. Ese famoso Chester. Y le gusta un chingo. Oye comunistas. Estamos iniciando señores. La hora. Que la sencilla es esta noche. Ahí está Farid Montes. Mi amor Alejandra y mis dos princesas. Giovanna Camila. Esta noche el Matías. Y la pequeña Alice. Dice un saludo para el Garnica. Anuel Alejandro. Y para mi amor Evelyn. Que amo. José Luis Ramírez. Oye comunistas. Esta noche para la producción de Rosete. Oye comunistas. Ceci Hernández. Para los monos de la aurora. Ese loco. Y mis pequeños. Desde Tlaxcala. Ese es loco. Bienvenidos señores. Estamos iniciando la Cona Puebla. Ahí está para mi jefecita. Patita Muñoz. José Raimundo Flores. Esta noche. Bienvenidos. Hoy. La Cona Puebla. Salud para ese George. Y todos los angelitos inseparables. Hasta Tlaxcala. La Bella. La Conquera. La familia Hernández. Y cero. Mujercita buena se llama. Saludos para Garnica. Un saludo hasta Los Ángeles, California. De parte de la familia Núñez. Que se escucha hasta el Valle de Charco. Esta noche con quien. La familia Hernández. Gracias. Tanto para ti. Esta noche para el Sistema 22. Zorro Mix. Para mí. Ahí está Giovanna. Aún recuerdo. Dice. Yo traje una manta. Porque no la pude hacer. Yo traje mi saludo para todos los dos. A conocer. A todos los viajeros con voz de ardilla. Ya ha pasado el tiempo. Y me siento contento. Esta noche. Todos los viajeros. Poco, Molusco, Capiz. Cacerolo, Arcadio, Guarachis. Hasta el instante de Maulipas. Coahuila y Pueblita la Bella. Esta noche con el tema del piropo. ¡Alemano más! ¡Alemano más! Ahí está para saludos. A Giovanna. ¡Supra, Miguel, Amor, Paulina y Santi! Y mi hijo y todos los callejeros. ¡Sompa! Esta noche. Bienvenidos. ¡Continuamos! ¡Hoy! Bueno, señor. ¡Continuamos! Dice. No quiero mi saludo con amor. Solo mi saludo con procesador. Esta noche. Dice. Dice organización de razones y un sello perrón esta noche. ¡Alemano más! ¡Presenta! ¡Alemano más! ¡Alemano más! ¡Alemano más! ¡Alemano más! ¡Vamos a continuar señores con otros grandes temas que traemos hoy en este programa! ¡Alemano más! ¡Vamos a dormir con el día! ¡Alemano más! ¡Vamos a dormir con nosotros! ¡Vamos a dormir! ¡Vamos a dormir! ¡Alemano más! ¡Vamos a bailar, señores! ¡Hoy! ¡De Luzicón y José Raimundo Flores! ¡Hola! ¡Esta noche! ¡Ale Fuentes! ¡Y para que le cremen! ¡De R.M.! ¡Dicen de ver esta buena cajete, Puebla! ¡José Luis Ramírez! ¡Ay con qué! ¡La familia Hernández! ¡Dicen! ¡Para mis amores, Bunny! ¡Y hasta el roteo solo! ¡En posclado! ¡En parte de su papi! ¡Ese vampiro! ¡Con mucho! ¡Con mucho! ¡Amor! ¡Esta noche gracias! ¡Vamos a bailar, señores! ¡Hoy! ¡Se llama! ¡Pero llegó el olvido! ¡Me dejaste de importar! ¡Se llama, señores! ¡Yo rebelde te vi pasar! ¡Y se rosa, hermosa! ¡Se fue muy bravo! ¡Esa letra, hermosa! ¡Digo lo mucho que te amo! ¡A la salva! ¡A la salva! ¡Esa llá! ¡Ese famoso Chester! ¡Oye! ¿Cómo lo dicen? ¡Ese Chester! ¡Hasta que veros! ¡Oye! ¿Cómo lo dicen? ¡Llorar! ¡Tú vas a llorar! ¡Se llama, Ale Fuentes! ¡Se llama, Ale Fuentes! ¡Se llama, Ale Fuentes! ¡Pamela Hernández! ¡Dami Ramos! ¡Tú vas a llorar! ¡Tú vas a llorar! ¡A las matías! ¡Alice! ¡Atentamente! ¡Y le oficina! ¡Ami Hernández! ¡Oye, ¿cómo lo dicen? ¡Llorar! ¡Se rompan todos los locos! ¡Tú vas a llorar! 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 ¡Con mucho amor! ¡Ale Fuentes! ¡Oye, ¿cómo lo dicen? Para la banda de Aparicio Miguel Muñoz ¡Se llama! ¡Ah! Virgen de Guadalupe Virgen María Te pido que cuides La familia Hernández noche y día Te lo dice ese famoso Chester Ese Chester gracias Hasta guerrero, gracias ¡Oye, ¿cómo lo dicen? ¡Oye! La familia Hernández ¡Gracias! ¡Llorar! ¡Dice! ¡A los malditos cariñosos! ¡Lalo, rey a poca luz! ¡Uno y dos! ¡Hasta San Padrón del Monte de Tlaxcala! ¡Uno, dos y tres! ¡Vivo por mis chiquitas! ¡José Luis Ramírez esta noche otra vez! ¡A Sara! ¡Que te amo! ¡Ese famoso chester! ¡Sí señor! ¡Dígame, dices! ¡Vamos a bailar la cumbia señores! Somos pocos, pero bien locos Morros de la aurora Todos los panchos de Zacatelco Y botos de Asper Y trepidos forever de Tlaxcalita la Bella Ese loco es el Eches Piernas Perico Y todos los que faltan Esta noche con quién La familia Hernández Esta noche, gracias ¡Continuamos! Bueno pues hoy señores Gracias A toda la gente que está Oletando en la racona Puebla Y bueno señores Con este tema Después de este tema viene Sonidos a voz a bala Dice Somos y seremos Hernández hasta morir Puro guerrero a ese famoso chester Gracias Ese chester hasta guerrero Bueno señores En un mismo tema Porque ahí viene Sonidos a voz a bala ¡Continuamos esta noche! ¡Continuamos! Vamos a bailar señores Esta noche se llama ¡Qué buena cumbia! Porque en el hospital nacimos En la calle nos conocimos El nombre nos ha hecho todos Jatos locos así nos hicimos El famoso Beto Perrongueras El burra Barril Cebo Chile Armadas Hasta Perote Petito Romero Alconten La familia Hernández Esqueda Sonora Sonora Extraño Mieveli Esta noche José Luis Ramírez Y se Corre en Recesión RMS A la bella Pilar 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 Señores Sonora Pumia Sabón Miquel Jalando 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 Cuando te encuentres sol Y sientas frío No tengas miedo Es un suspiro Mío Para mi hermosa Sara Martínez Ciudad de México Vaya de Chalco Ese famoso Chester Oye siempre Con Quiero La familia Hernández Gracias Me acechaste Por favor La canción Sus jefes no me quieren A mi amor Nenes Y el famoso Beto Sus jefes no lo quieren A China Como te vas de portar Compadre Manda mis saludos Antonio RMS Ahí está compadre A los infieles Del sabor San Antonio Cacalotepe Ese Marcos Curri Mándame un saludo Para mi Panmari Valencia Fidel Valencia Esta noche Con La familia Hernández Dicen Saludos a San Puebla Familia Benitez Carrón Emo Carrón Esta noche Gracias Un saludito Un saludito Para el sonido Samba Ernesto Nave Oye como dicen Sabor Ritmo Cumbia Hoy Dicen Hasta República Dominicana Dicen Dicen Nuevis Esta noche Gracias Hasta República Dominicana Desde la ciudad de México Sonido Samba Venga Chester Chester Esta noche Agüeo Más agüeo Ese Chester Esa de Guerreo Hoy organizan Mucho mix Esa de Guerreo Esa de Guerreo Te amo Mi vida Esta noche Más agüeo Más agüeo Más agüeo José Luis Ramírez Dicen 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 González Oye como dicen Vámonos Rikis Vámonos Rikis Ya viene Sabor Zavala Y sonidos Bokemix Para DJ Nana Mix Gabriel Espinosa Un saludo Para toda la banda De los cancheros Ese bote Labios Calzón Ese godo Ale Navarro Para la reina Lade De mi vida Y dispersa Esta noche Espinosa Espinosa ¿Por qué no sale El galán de galanes Miguelito Hernández A chinga Bueno señores Como la voz de ardilla Dice Dice Con voz de ardilla A ese La familia Hernández Nunca se arrodilla Gracias Chester Chester Hernández Esta noche Continuamos Bueno señores Ha llegado El momento De pasar cámaras Y micrófonos A sonido Sabor Zavala En DJ Tok Aquí estás Sabor Y tú Zavala Aquel día te vi Y tu energía sentí Desde eso no te quiero Lejos de mí Sé que no sabes de mí Y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle Sobre mí Y no te voy a negar Estamos claro Y ya No te lo voy a negar No te lo voy a negar Estamos claro Y ya Estamos claro Estamos claro Solo deja que yo te agarre baby Besos en el cuello Pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera Pa' empezar No le vamos a bajar No le vamos a bajar Más nunca más Ok, gracias Buenas noches Y la placata Placata Como una noche Sin parar Sin parar Una vez más Un viernesito más Toma fuerte Aquí Aquí en vivo Y a todos por ahora Lo voy a negar Esta noche Estamos claro Y ya Luis Agarza Por Zavala DJ Toga No te lo voy a negar Esta noche Estamos claro Vamos rápidamente Con el primer tema musical Para toda la gente Que ya está Que nos están Mandando sus saludos Para que ya Empiezo a mandar saludos Esta noche Así que Iniciamos Hoy Hoy Sí Tiene el sabor Sabor Zavala Mua Dice Palabrito y Poncho Por ciento amor Próxima boda Ahí El Ponchito Mix Y el legendario A un llamarán Por favor Dice saludos A la Sierra de Sonora A la Sierra de Sonora A la Sierra de Sonora Los ences de mi amor Y Montera Que sepa tú Lo que se está sufriendo Sonido Sabor Zavala Un saludo a toda La organización Hernández Que nadie nos iguale Tocha Setién Ese famoso Cheste Y no me siga el par Dice para Nasda Míjate Lo que se está sufriendo Lo que se está sufriendo Cuando se está sufriendo Sabor Con mucho orgullo Saluditos De la pequeña Bombón Hasta Guzmán La Bella Sabor Zavala Mua Y esta noche Nada conseguirá Sabor Sabor Zavala Cuando se hace humo Se va para siempre Y no vuelve más Y no me sigas más Esa noche la familia Hernández Nalta Nada conseguirá Tómense su chela Para este chingado calor Cuando se hace humo Se va para siempre Y no vuelve más Por tu amor tan puro Cuando se hace humo Dice para la banda de dieta rojo Y ese sapo y su amor La china Santi y Noemí Sabor Zavala Vamos rápidamente Con este día Me dice Para Martina Álvarez Y todas las bandas de dieta Mami no le pare y ejecuta Que si es por el cuarto Mi coro no se asusta Vamos a grabar Me dice Para el buen sapo Y yo amo la china Y ese es Santi Noemí César La Lupe Nariz Blanca Ese es Santi Para el pequeño pollo Y el espagueti Y su amor La cortis Deja full de pet Esta noche Para la calle me gusta Sabor S-s-s-s-s-s-s-sabala Echa el sabor Para toda la gente Colombia Santa María Esta noche Sabor Zavala En el hospital nacimos Los veines los conocimos Y mañosos De San Felipe Nos pusimos De Serrafa Teresa Estela Ana Fabián Su amor Mari Buenas noches Para los angelitos Loco A San Morelia Hola Sabor Sabor Zavala Dice un saludo para la familia Terraza Que es para chiquita la bella Para los poblanos Que andan en agua aprieta sonora Venga compadre Pero me sirve Pero me sirve Pero me sirve Este Este Hoy Sabor S-s-s-s-s-sabala La música con la sencillez Familia Hernández Sonido Porque mi Sabor Zavala Mua Sabor Zavala Mua Esta noche Si hay doble Sabor Zavala Mua Sabor Sabor Zavala Mua Dice como le gusta ese tema a mi compadre Chesde Porque niñas peques Hoy se vienen a recordar Desde Guamanta Digo más bella Pequeña May Sabor Zavala Mua Para la pequeña May La famosa Lupita Pequeña Karen Y su pequeño Uriel Sabor Zavala Mua Esta noche con la sencillez Ajá Ajá Mua Ajá Mua Ajá Mua Esta noche mi compadre José lo dice Jesús la pibra mire Sabor Zavala Mua Dice un saludo para mi Amor Daniel Amor 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 Sabor Zavala Mua Esta noche para mi morena Tira Pero mentirosa Como la goza mi morena De los hombres Siempre como en tierra Dice para la familia gracia Tira Dice un saludo para mi Barrio preso Mentirosa Para los tranqui De Puebla Santiago De la sigla Tira como en tierra mentirosa Dice chamaco Erga Jesús Ochi El sabor puro guerrero Es el famoso chete Sabor Zavala Mua Hola Ya llegué Jonathan Goté Saludos Desde la racona Puebla Sabor Zavala Mua Esta noche con la sencillez Hasta Zaragoza Dice a Carolina Saludos para ese marihuana Yoyo Lucho Gota Y todos los que faltaron Sabor Zavala Esta noche para las perras del mal Ángel Stati Para Rob Y Me Pepona Para la banda Oji 33 Colonia Tres Cruces De parte del tío Jumau Que se magana Dice para el sur De Puebla Toda la gente De el sur Esta noche con la sencillez Zavala Sonido Zavur Zavala Zavala Así que vamos a romper Vamos a continuar con los saludos Dice para los perros cañeros Barcones del sur Para Cesar Rivas Y sonido Tornado El mundo Aramón Y los pequeños Y barujas Mirad Hago música Vamos a seguir adelante Vamos rápidamente Con más temas Vuelve bailando Y se baila así Y de la racona Ya que El martes pasado Fue su aniversario de la racona Todo un éxito Y quiero agradecer a toda la gente Su participación A todos los que participaron Mi compadre Topo Se camsí Se camsá Apoga la gente raconera Felicidades Tercer aniversario Colombia Continuamos Esta noche Y Balvin Sabor Zabala Vamos con este tema Vamos rápidamente Con este tema 100% Bien Pero como no Dice para toda la banda De la Rivera Maya Para ellos Muy en especial Angelitos de Rivera Esta noche Así que continuamos Dice Desde Copia La bella de Huacán Puebla Esos infernales 16 Famoso Dumbo Para Silvia López Como no Para toda esa gente Que esta noche Nos escucha En la racona En vivo Y a todo color Así que continuamos Para toda la gente Que ya se está conectando Mandando saludos Y saludos para Alison Luis Chávez Sabor Zabala Esta noche Producciones Procete Producciones El Grillo Saludos para Alison Luis Chávez Dice Maya 14 Con tus niños del futuro Poder poner La de Jalado Tan solo tiro a madre Silvia y sus estrellas Dice para mi novia Haya En Ayutla En Ayutla En los lindes guerreros Escucha Es sabor 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 A Puebla Llamo Llamo Adisbet Adriana Desde Toluquí Estado de México Llamo 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 Para esta noche Para todos los abandonados de Hidalgo Estudos en Nueva York Para mi conranchita hermosa Esta noche en la sencillez Habrá puertas Y ventanas que ven con la banda Más manitas de la zona sur Perros callejeros Para Moni Los pequeños de Dan Baruch Para Cesar Uno, dos Conmigo Tornado Para el buen Bofo Esta noche para mi compadre Ángel y sus meseros De Santa María mi compadre Sabor Zavala Para buen conejo O cosada Y la pequeña Iwana El anzito Tlaxcala Tambores pa' gozar Producción de Silgrillo Presenta Sabor Presenta Para todas las razones De Ramacocha Para organización Chamacos Plus A los niños buenos llaneros Y los mesenarios Concha la banda cabrona De la Romero Margas Hoy con quien Sabor Zavala Esta noche para Gloria Letizia desde Toluca Estado de México Todo Toluquita Saludos Para Marcelino Maldonado Llamaé Para los pisos del amor Repica negro Esta noche Sabor Zavala Mua Barrio de Santanita Barrio del Taborcito Esta noche Sabor Zavala Mua Esta noche con la sencillez Dice para el amigo Jumbo La banda de San Bartolo Jesús Buenos Te amo mi amor Luis Ramírez Evelyn Evelyn de este año Sonido cristalito guapachoso De la cumbia Esta noche Sabor Zavala 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 Nunca me quisiste Dice para mi esposa Breana Me utilizaste el corazón Pagando Así que continuamos esta noche Aquí en Arracona En la hora de la sencillez Sabor Zavala Mua Sonido poquemix Corazón Y un servidor Luis Aynar Sebol Zavala DJ Top Y se ya llegó La creepy manía Sonido parma Toda la cueva De Sabor Así que lo dejamos En manos de mi compadre Sonido Poquemix Aquí Está Orgullosamente De San Andrés Cholula La Puebla Sonido Poquemix 1, 2, 3, 4 Sí 2, 2, 2, 2 Claro que sí Buenas noches Seguimos avanzando Y en este bonito programa Hoy la sencillez De los sonidos En Puebla La familia Hernández Mi compadre Luis Aguilar Sabor Zavala Y su servidor Sonido Poquemix Claro que sí Damos la bienvenida A toda la banda Ya reportándose hoy Ahí está para Sonido Pac-Man Sonido Mabel Sonido Mr. Chucky Sonido Cristalito Sonido Mr. Niebla Desde La Cueva del Sabor Claro que sí Buenas noches Llegó la creepy manía Sonido Pac-Man Y toda la Cueva del Sabor Ahí está para mi Para mi esposa Brianda Saluditos para mi buen Raffles Claro que sí Buenas noches Claro que sí Vamos a iniciar Vamos a iniciar Con esos bonitos temas Vamos a iniciar Bailando y gozando Hoy a la manera y estilo De la sencillez De los sonidos en Puebla Claro que sí Empezamos con la primer Cumbia sabrosa Para bailar y gozar Hoy a la manera y estilo De la sencillez De los sonidos en Puebla Aún me duele Oye como empieza Sabroso Me duele recordar Ahí está para Sistema 22 Sonido Sonido Guararé Sensación Cartagena Y toda la banda Ya presente hoy La familia Hernández Amor Shabala Sonido Foquemix Sí 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 Vamos a bailar Y a disfrutar Esta rica Cumbia sabrosa Aún me duele Hoy la sencillez De los sonidos en Puebla Así iniciamos Sabroso Chévere que chévere que chévere Vamos a bailar Sabroso Ahí está Saludos para Chupo Oye que rica Cumbia sabrosa Oye que bonito Tema sabroso Yo que te di amor Y todo el corazón Fuiste muy mala Y nada de lo que te di Te importó Hoy la sencillez De los sonidos en Puebla Buenas noches Saludos desde Canadá Gracias Ahí está para Javier Pérez Buenas noches Hoy con la sencillez De los sonidos en Puebla Nada conmigo Aún así yo te quiero Amor Oye que bonito Tema sabroso Ahí está Para toda mi gente De la zona sur Siempre con la sencillez De los sonidos en Puebla Ahí está Para toda la raza loca Toda mi gente De Cholulita la Bella Siempre con el ritmo Y el sabor Oye que bonito Tema sabroso Vamos a bailar sabroso Ahí está Para el gran éxito De Chuchito Vera Venga con sabor Saludos a Pokemix Desde Santa María Ángel Hernández Desde la 13 Oye poniéndole sabor Al sabor Oye que rica Cumbia sabrosa Vamos a bailar sabroso Oye a sonido guarané Sensación Cartagena Chocete Amor Y todo Cháles compadre Ya no me lo vienes A tomar el tiempo Venga sabroso Te preocupo De lo contrario Yo a ti Venga cumbia sabrosa Porque eres mala 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 conmigo Porque eres mala Toda la culpa La tiene Filemón Una si yo te quiero Y como dices Ven, 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 ven Aún extraño tu mirar Venga sabroso Ven, 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 ven Me está doliendo recordar Ahí está saluditos para mi amor Claudia Venga sabroso Venga sabroso Oye que bonito tema Sabrosito Venga sabroso Venga con sabor Tema sabrosito Hasta ahí nada más Ese bonito tema Sabroso Me duele Recordar Orgullosamente De San Andrés Cholula, Puebla Sonido Pokémix Ayer me dieron tus amigas Que andabas buscándome como loca Pues creo que sí Seguimos avanzando Con más temitas sabrosos Ahí está saluditos para Ana Toda la gente de Santanita Hoy en sintonía En Arracona, Puebla Buenas noches No somos de aquí ni de allá Somos de Chonacita y ya Estamos acá para la gran familia Mimi Sabes para Navi Para Reina Ángel Alex Julia Carlos Baby Ahí está para Carlos Bobby Noé Y ese Aluche Ahí está para toda la banda De Chonacita La Bella Mujer tan bella Pero que sí Seguimos avanzando Con más temitas sabrosos Hoy con mucho rito y sabor Eso es la sencillez de los sonidos en Puebla Vamos a bailar sabroso Esas ricas cumbias sabrosas Vamos a bailar sabroso Mándamos saludos Hasta Silaua, Guanajuato Ciudad cumbia para el barrio de la reforma Esa loca choca y stres Es epífora Oye que sabor Rica cumbia sabrosa Rica cumbia sabrosa Rica cumbia sabrosa Ahí está para toda la gente de Santa Mago Ahí está para mi canal El Morris Para Noemí Para Ahí está para Mimi Toda la gente de Santa Mago Ahí está para el Pelón Ahí está para el Pelón Armando, Scholes, Raúl Pansón Calambres Y el George Esos poquitos chamacos plus Yarenos, mercenarios, niños buenos Toda la banda de la Romero Vargas Venga sabroso Vamos a bailar sabroso Ahí está para mi compache Sonido Excalibur Para Roger Productions Mi carnal Martín Guzmán Saludos para mi amigo DJ Toga De su amiga Tere Méndez Sánchez y también para Chava Mix Ella se encuentra con él El amor de su vida Baila sabroso Baila sabroso Rica copia sabrosa Ahí está para Raúl Díaz Saluda a la banda de La banda yucateca Oye que sabor Oye que sabor Ahí está para Roberto Carlos Me puse a poner un casino Venga sabroso Oye que rica cumbia sabrosa Venga con sabor Venga con sabor Ahí está para el sonido Pacheco Hasta California Venga sabroso Gracias Venga con sabor Rica cumbia sabrosa Sabroso Ahí está para el sonido Pacheco Ahí está para el sonido Pacheco Siempre poniéndole sabor al sabor Ahí está para el Ben Para Morris Para Champi Para Oso Para Luis S.B. Negra Fabroso Ahí está para el Nelly Hoyos De José Tangitlou 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 Ahí está para toda la banda de Gas de Oriente De José Tangitlou Venga sabroso Venga sabroso Ahí está para mi canal de La Paz Toda la banda de Amalucan Ahí está para el cuero de Chaco Pura Zona Oriente Toda la banda Raconeda De Coraza Santa Catarina De Oxico Venga sabroso Ahí está para todos los angelitos locos Hasta León Barrio Toxico Saludos para Caliportia De parte de la banda Brava de Morelos Venga con sabor Ahí está para mi canal Mediometro Y todos los duendes del sur Venga sabroso Venga sabroso Oye que rica cumbia sabrosa Ya se va este rico tema sabroso Último cachito Ya se va Ya se va Ya se va Hasta ahí nada más Ese bonito tema sabrosito Creo que sí seguimos avanzando Con más temitas sabrosos Ahí está un saludito para Roberto Caimán Que mañana su cumpleaños Felicidades Buenas noches Creo que sí seguimos con más temitas sabrosos Eso es la sencillez de los sonidos de Puebla Los compadres de sabor La familia Hernández Sabor, sabor a Pokémix Ahí está para la producciones Rosete Producción es Montoya No es que sí seguimos con más temitas Seguimos con otro temita sabroso Nos vamos con un temita peruanito sabroso Para bailar y gozar Hoy con mucho ritmo y sabor Y esto es lo nuevo Vamos a bailar sabroso Este temita sabrosito con mucho ritmo y sabor Y esto es lo nuevo De producción de Rosete Internacional Para hacer bailar A todo mi color querido Vamos a bailar con sabor Ahí está para el oso polar Roberto Carlos Un saludo para Roberto Caimán Que mañana su cumpleaños Venga sabroso Oye que bonito tema sabroso Ahí está para mis tres princesas Vero, Monse y Ayelen Ahí está para mi cuñada Toda la gente raconera Siempre poniéndole sabor al sabor Vida mía, venga a mí Ya no me hagas pa' Vida mía Vida mía, venga a mí Oye que bonito tema sabroso Dale vida a mi querer Que se agota ya mi ser Dale vida a mi querer Que se agota ya mi ser Venga sabroso Desde Tabasco Saludos para Tulancicón Que anda por el mozo de Sado de Puebla Venga con sabor Por eso no habrá querido Ahí está para Roberto Carlos Torres Por eso no habrá querido Por eso no habrá querido Oye que bonito tema sabroso Oye que bonito tema sabroso Hoy para mi compadre Para mi compadre Topo Sonido de Habana Todo un éxito Tercer aniversario de la racona Puebla Toda la banda raconera La vida vuelve a mí Ya no me hagas sufrir más Que mi corazón Oye que bonito tema sabroso Vida mía Que mi corazón sufriendo Se deprime más Ahí está para la organización Cruzales Hasta San Juan de Puebla Cuando estás lejos de mí Siento que te quiero más Como no voy a... Ahí está para Miguel Ángel Para Miguel Ángel López Hernández Como no voy a... Ahí está para los looky boys De San Panchito Tlaxcala Siento que voy a... Venga con sabor Y el sentimiento grande Para Rigoberto Pizón Haciendo más Vuelve por mí Por nuestro amor Vuelve por mí Ya está presente Sensación Cartagena Sonido de Guadarré Vuelve por nuestro amor Ahí está para Sonido Guadarré Ya nada más está checando el tiempo Vuelve por mí mi amor Ya se va ese rico tema sabroso Escuchamos desde Alberta, Canadá Ahí está para Raúl Díaz Ya se va Hasta ahí nada más ese bonito tema sabroso Vida mía Directamente desde San Andrés Cholula, Puebla Pues vámonos con el último tema Vámonos con el último tema Ahí están ya las luces Ya están girando las luces En cabina Nos vamos con el último tema Esto es la sencillez de los sonidos en Puebla Ahí está para DJ Toga Dice que si se las aguanta Vamos a darle con sabor No queremos pan Ni tortilla Solo queremos un saludo Por la voz de ardilla Ahí está para la gran familia Para Mimi, Sebas, Noemí Reina, Ángela, Alexis Julia, Carlos, Bobo y Noé Y ese aluche Venga, rica, cumbia sabrosa Venga con sabor Rica, cumbia sabrosa Ya nos vamos Último tema, sabrosito Ahí está para Producciones y el bola Toda la banda chonajera Ahí está para el pitubo Desde Atlixco, Popla Venga sabroso Venga sabroso Toda mi gente de Chorulita, La Bella Ahí está para mi companche Sonido Black Power Toda la familia de Coatecua Hasta Indianápolis Venga sabroso Ahí está un saludo para Sofía Venga sabroso Esa rica, cumbia sabrosa Saludos a la familia García Jiménez De Atlixco, Chimalhuacán Estado de México Gracias compadrito Venga con sabor Rica, cumbia sabrosa Ahí está para el sector trece Bandos locos Y los santaneros de corazón Buenas noches KEMX KEMX Directamente desde San Andrés Cholula, Puebla Ahí está el saludito para Ricardo Venga con sabor, hoy la familia Hernández Sabor, sabor a Pokémon Para mi compadre en producción el rosete Ahí está para toda la gente de Tulac 5 y Talgo Venga rica cumbia sabrosa Ahí está para mi compadre el duende Toda la banda de Amozo Ahí está para el Marce, Niño Sin Amor, Gran Familia Ahí está para toda la banda de Conde Maquinación Venga sabroso, toda la gente de Santa María Saludos para el Marce, Niño Sin Amor Ahí está para Marcelino Volatilla Saludos para el Gato Volador Venga sabroso Ya se va a ser rico tema sabroso Ya viene sensación cartagena Sonido guarreo Toquemix Directamente desde San Andrés Cholula, Puebla Ya se va Hasta ahí nada más ese bonito tema sabrosito Creo que sí, ya nos vamos, gracias Saludos para Chet Club 13 Ahí está para Vatos Locos y para las chicas de Crisal Borrego Los Palacas Freddy, Arturo Alma, Ale, Jorge Leopoldo Para Vitus y Atamalera Próximo aniversario 8 de julio San Pablito Centas Las Calitas Sonido Luque Sargos En la 082 Y el Diablo de Toluca Sonido Timbal Invitan los hermanos Rodríguez Toda la banda de Toluquita la Bella Ya nos vamos, gracias Nos vemos, hasta la próxima Gracias Adiós Adiós Adiós